¿Qué es la sintonía de Televisión Nacional de Chile? Luego, enseguida, cine nocturno, la película Los Llamaban Amén. ¡Suscríbete al canal! No, mi niña golondrina me la vuelva. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Gabriela Mistral. Nació hace 100 años en Vicuña, en el norte de Chile, cuarta región. Amó intensamente a su tierra del Valle de Elqui y en ella a toda la tierra chilena. Vivió en La Serena, Temuco, Punta Arenas y en Santiago. También en ciudades de México, Italia, Brasil y Estados Unidos. Escribió versos desde que tenía 11 años y fue maestra rural ayudante a los 14 años. Su poesía canta al amor, a la vida, a la escuela, a la naturaleza, al dolor y a los más pequeños en sus canciones de cuna. Nació hace 100 años en Vicuña, en el Valle de Elqui. Fue un aporte cultural de Televisión Nacional de Chile y Angus Restaurant, El Bosque 0111. No ajuste la tele, señor. Soy feíto de Fáulica. Y de España vengo a contarles que con Gaby Cousán, que viene de México, nos juntamos para revivir las revistas con humor de Taberna Capri. Yo soy la diputada, chicholita. Yo, el hombre. Oh, con las patas y el buche, contratamos a los caporales desde Puerto Rico. El chico y yo pondremos mucho humor. Y corresponde... Selva, la intérprete de Saca la Mano Antonio. Y como si fuera poco, todas las noches... ¡Maité! Todas las noches, incluso domingo, te espero en... ¡Taberna Capri! Desde las 9 de la noche. Y hasta las 6 de la mañana. Y con bailongo y con somé. ¡Haga su reserva para que no se quede afuera! ¿Estás bien preparado para rendir la prueba de actitud académica? Sí, no, más o menos. ¿Podría estar mejor? Ninguna de las anteriores. Andrés Bello ha sido por años la institución de mayor prestigio en enseñanza preuniversitaria. Un selecto cuerpo docente y la mejor infraestructura posibilitan que sobre el 85% de nuestros alumnos ingresen a la universidad. Preuniversitario Andrés Bello. La alternativa correcta. Avenida Dajamar 191 y Zacía 2332. Una poderosa arma ha desaparecido. Los medios. No importan para encontrarla. Ahora la guerra está en todas partes. Una superproducción en artes marciales. Jean-Claude Van Damme. Chocosui. Águila Negra. Ángel, Ángel. Véala desde el lunes en el Cine Continental. Ahora a precio rebajado. Como aquella señora que está en supermercado dijo, señor, ¿podías dame usted un pollito que pese menos de 500 gramos? Quítele, por favor, las alitas, el cogotito, la piel, la rabadilla y las vísceras. Y el tipo la me dijo, ¿y por qué no se da un huevo, señora? Me reí mucho. Entretenida. Audaz. A mí me gustó. Así es el California con su nueva revista. Humor, belleza, audacia. No se pierde este divertido y atrevido espectáculo todos los viernes, sábado y domingo. Extra, extra. Ya está en video el extraterrestre que ha maravillado a los niños del mundo entero. Mide un metro de altura, tiene ojos saltones, brazos elásticos y piel color extraterrestre. Su nombre es Mac. Y ahora se ha convertido en el mejor amigo de los niños. Y también de los perros. No dejes de ver en video las simpáticas aventuras de este pequeño personaje. Mi amigo Mac. Pídala en los mejores videoclubes. Hablaba completamente en castellano. Silverhawks, parte metal, parte real. Poderosos guerreros que protegen el espacio de todo mar. Bombo, Jombo y el Sky Shadow atacan a los Silverhawks. Prepara el Mirage. Estación de combate. El Mirage figura si el Sky Shadow se venden aparte. El Mirage dispara sus misiles y sus Axis. ¡Fallé! Copperhead y Steelville liberados. Mientras el Mirage desaparece. Sky Shadow y Bombo, Jombo están rodeados. ¿Quién lo dice? Yo y el Mirage. Silverhawks, halcones galácticos. Pídelos en las mejores jugueterías del país. Vende y distribuye Rochette, el castillo del juguete. Corona Otoño. Una moda romántica. Y del sueño. La moda romántica. 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 Corona presenta Otoño 89 La moda Prepárese La más espectacular aventura Ha comenzado en la gran pantalla Super Cinerama Héroes legendarios Miserables villanos Poderosos gigantes Xeros Bosques encantados Y una historia de amor verdadero Dentro de poco no habrán sobrevivientes Esta es la tierra mágica Donde los sueños y la realidad No tienen límites Un lugar donde la aventura Y la fantasía se unen Para contar la más sorprendente leyenda La princesa prometida Una película que usted Podrá disfrutar junto a sus hijos Hablada completamente en castellano Véanla en los cines Santa Lucía y Las Lilas Las mujeres más hermosas del mundo Prefieren Arte Misa Arte Misa La revolución de la cosmética mundial Arte Misa El arte de ser bella Naturalmente El Centro de Extensión Artística y Cultural De la Universidad de Chile Anuncia una nueva temporada de éxito En una sala especialmente reacondicionada Usted verá los más grandes espectáculos Junto a la Orquesta Sinfónica de Chile El Coro Sinfónico Y el Ballet Nacional Chileno Disfrute del arte y la cultura Comprando desde ya Sus abonos para la temporada 1989 Invita el Centro de Extensión Artística y Cultural De la Universidad de Chile Colach presenta Un medley con 26 éxitos Enganchados con la historia del pop rock Chileno-Argentino Una super colección para guardar y bailar todo el año Disco de extensión rock Un cassette a la venta en todo el país Un lanzamiento Música Visión El Centro de Extensión Artística y Cultural Música Visión Llega Ese es el Centro de Extensión Artística y Cultural Shaolin Restaurant. Único restaurante chino en el corazón de Santiago. Paseo Philips 24 a metros de Plaza de Almas. Ambiente oriental, grato y acogedor. Ofrece los más auténticos sabores de las diversas comidas chinas preparadas por un experto cocinero traído directamente desde China. Es una comida cantonesa. Vengan y disfruten de ella. Shaolin Restaurant. Paseo Philips 24 a metros de Plaza de Almas. ¡Zoom Deportivo! Un cuarto para las 7 en Canal 7. Este domingo, un valiente testimonio de amor por la vida y el deporte. Carolina Sáenz derrota al cáncer y vuelve a nadar. El insólito caso del árbitro FIFA, Jorge Masardo. Profesor de chilenos lo manda a la segunda división. El frustrado secuestro a Gabriela Sabatini. Entrevista exclusiva a la famosa entrevista argentina. Reportaje a fondo al superclásico del fútbol chileno. La eterna rivalidad de Colo Colo y la U al estilo de Zoom Deportivo. Las jugadas polémicas y todos los goles de Chile y el mundo. Este domingo, un cuarto para las 7 de la tarde, en la más completa revista deportiva de la televisión chilena. ¡Zoom Deportivo! De nuestro servicio de utilidad pública, se necesita sangre de cualquier grupo para el enfermo Alfonso Aros Torrealba. Los donantes deben dirigirse al banco de sangre de la posta central de cualquier grupo para el señor Alfonso Aros Torrealba. Con su urgencia se necesita el siguiente medicamento, anfotericina B de 50 milígramos. Para el señor Reinaldo Burgos, a quien pueda donarlo o lo tenga, se le ruega comunicarse con el siguiente número telefónico, 24, 62, 5, 91, 246, 25, 91. El medicamento se llama anfotericina B de 50 milígramos. Por su atención y colaboración, muchas gracias. Una hermosa y rebelde mujer que ha roto las cadenas de la conciencia. Decidida a vivir intensamente cada momento. Atención, esta película contiene escenas de alta crudeza, por lo que es recomendable solo para personas con criterio formado. Poseída por un deseo incontrolable. Por una pasión irresistible. Un juego de amor y odio en la vida de una mujer. Nuevamente Roger Vadim escandaliza al mundo con esta polémica versión de su controvertido clásico cinematográfico. Y Dios creó a la mujer. Véala exclusivamente en el cine Montecardo. No. ¡Gracias! No, voy a vender la iglesia Una terrible y sangrienta realidad En una tierra que no era de él En una guerra que jamás le perteneció En un país lejos de sus fronteras Miles de hombres murieron Miles estuvieron en campos de concentración Y quienes lograron vivir para contarlo Lo llamaron Vietnam, infierno del silencio Muchos han escrito sobre los horrores y tragedias de la guerra Pero la verdad es esta Vietnam, infierno del silencio Ve esta impactante película en el cine central Dos, exclusivamente Conozca la verdad de Vietnam Mayores de 18 años Te ruego Que luches por mi sueño La obra de Barbara Taylor Bradford Una mujer fuera de serie 2 Ambos sabemos que Emma Hart arruinó a los Fairley Intensa, provocativa Así realmente deseas esa Paula Profundamente emotiva e inolvidable La invitamos a disfrutar de la continuación de Una mujer fuera de serie Nuevamente pretenden desbancarnos La obra de Barbara Taylor Bradford Una mujer fuera de serie 2 La pasión El poder La traición La tragedia El legado de un sueño que tal vez deba interrumpirse Por eso te casaste conmigo Por mi fortuna Para recuperar lo que consideras que te fue arrebatado Deborah Carr Stephen Collins Claire Bloom James Brolin John Mills Jenny Seagroo Me encargaré de que sus deseos sean cumplidos Una mujer fuera de serie 2 Domingo a las 9 y media de la noche En los Best Sellers de Televisión Nacional 133 años haciendo Blue Jeans Ha hecho de Levi's una leyenda Una leyenda de estilo, de calce, de comodidad Durabilidad no solo prometida sino probada a través del tiempo La tradición invita imitación Sin embargo solo hay una leyenda Y esta viene gratis Con cada Jeans Levi's Hoy como ayer Lleve la leyenda a casa Descubrió un secreto de las artes marciales La sabiduría de miles de años fue entregada Aprendiendo la disciplina de los ninja Ahora, su unción Entrentar un imperio formado por peligrosos criminales Un poderoso ejército de ninjas Y un hombre dispuesto a acabar con ellos Michael Dadicoff en American Ninja 2 El regreso del guerrero americano Pídala en los mejores videoclubes del país Para ti que eres mujer La fragancia diferente Que triunfó en el mundo La puedes usar en todo tu cuerpo Y es como tú Suave, fresca y natural Demis Para la mujer actual Demis Como aquella señora que está en el supermercado Dijo, señor ¿Podías dame usted un pollito que pese menos de 500 gramos? Quítele por favor las alitas, el cogotito, la piel, la rabadilla y las vísceras Y el tipo la me dijo ¿Y por qué no lleva un huevo, señora? Me reí mucho Entretenida Audaz A mí me gustó Así es el California con su nueva revista Humor, belleza, audacia No se pierde este divertido y atrevido espectáculo todos los viernes, sábado y domingo Ah, eh, hola Hola ¿Un nuevo etiquet? Ajá, fíjate ¿Ves? Ahí lo dice Pensando en ti Un nuevo etiquet Y aquí está El nuevo etiquet Barra Pero si es lo que todos estábamos esperando Pero claro Y con la calidad etiquet de siempre Fantástico Y además Qué linda Me lo regalas Sí, sí, prueba Gracias Pensando en ti Nuevo etiquet Barra Antisodoral Desodorante Tareas Escolares Zig Zag Nos entrega cada martes Todo lo que nuestros niños necesitan Esta semana Claudia Rau La Primera Región Y el libro Cuentos de la Selva Tareas Escolares Zig Zag Y grandes clásicos escolares Zig Zag Todo lo que se debe leer Investigar y recortar Sin buscar Y a solo 390 pesos Tareas Escolares Zig Zag Tareas Escolares Zig Zag Tareas Escolares Zig Zag Hace tres años que lo dejaron, pero ahora corre peligro y han vuelto a la Tierra, para salvarle la vida. Cacún, el regreso. La más bella y reconfortante película de todos los tiempos, Cacún 2, el regreso, continuación de una fantasía del cine moderno, véala en los cines Rex 2, Multicine Vitacura Sala Lila y Brasilia de Valparaíso.